Hay que animarse a bailar pues Señor, sáquese el foco del bolsillo Que la mujer le hace concibir cuando ya lo hemos pegado Ese hombre lo está mirando, le hace muecas con la boca Le enseñas con las manos para que baile la despegada No me digas, Señor, que esa noche no traje el foco Que se lo estaba sintiendo Porque no se lo saca pa' que todos se lo vean Y quemamos la manía y verás que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco, ¿cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¡Báilele, báilele, pariente! No me digas, Señor, que esa noche no traje el foco ¿Por qué? ¿Por qué se lo estaba sintiendo? Porque no se lo saca pa' que todos se lo vean Y quemamos la manía y verás que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Pesonito! ¡Eh! Es el foco Diferentes de la sierra ¡Ándale! ¡Ja, ja! Diferentes de la sierra ¡Eso! Y ahí quedamos con el tremendo foco Diferentes de la sierra ¡Qué bárbaro!